La Registraduría Nacional responde las preguntas frecuentes de los ciudadanos relacionadas con la cédula de ciudadanía. ¿Cómo puedo saber si mi cédula está lista? Usted puede ingresar a la página www.registraduría.gov.co y digitando su número de documento, se le informará cómo va el trámite. También puede verificar si su cédula ya está lista en los teléfonos 357-8240 en Bogotá y en la línea 018-052-1112 para el resto del país. Además, usted puede acercarse a la sede de la Registraduría donde realizó el trámite. Si yo no puedo ir a reclamar la cédula personalmente, ¿qué debo hacer? Usted debe suscribir una carta con su firma y huella del índice derecho. No es necesario que sea autenticada en notaría. En la carta debe autorizar a otro ciudadano que porte la cédula amarilla con hologramas para que reclame su documento en la Registraduría que actualmente se encuentra. Esta carta debe ir acompañada de una fotocopia anexa a la contraseña. Si tramité mi cédula el año pasado y no me ha llegado, ¿qué debo hacer? Si usted verificó en la página web de la Registraduría www.registraduría.gov.co y su trámite aparece como rechazado, debe acercarse a la sede de la Registraduría más cercana y volver a realizar el trámite. Usted también debe acercarse a la sede de la Registraduría donde realizó el trámite y solicitar la información al registrador correspondiente para saber qué pasó con su trámite o en qué estado se encuentra. ¿Puedo tramitar mi cédula el mismo día que cumplí la mayoría de edad? No. Si usted realiza el trámite de la cédula de ciudadanía al mismo día en que cumplió la mayoría de edad, el sistema le rechazará su solicitud, por lo que tendrá que regresar a realizar su trámite el día siguiente. Si no me gusta cómo salía en la cédula, ¿puedo pedir que me la cambie? Sí. Mediante un trámite de rectificación de su documento de identidad, que cuesta $34,000 pesos, usted puede solicitar el cambio de la foto. ¡Gracias!